Anticipamos, esto fue en Río Cuarto, los alumnos del Colegio San Ignacio tuvieron segunda mención en la Olimpiada de Biología. Vamos a presentar primero al profesor Alejandro Siganda, Iñaki, Nicolás y Agustina, ¿cómo les va? Todos bienvenidos. ¿Todo bien? ¿Contentos? Sí. ¿Tienen cara de felicidad? De viajar... Porque terminaron las clases, por eso... Todavía no faltan. No haces llevar ninguna. Unos días más. No haces llevar ninguna. Profe, contanos cómo arranca esto. Arrancar arranca hace mucho tiempo. Muchos años. Hace mucho tiempo. Arranca en el año, para ser estricto siempre, en el año 2004 más o menos, arrancamos en el colegio, arrancan las Olimpiadas de Biología y uno se tiene que remontar a ese momento y a ese espacio porque ellos lo van a poder comentar mejor que yo. Esto es un trabajo que uno lo comienza, pero después los chicos, los más grandes, los que son de nivel 2, son los que de alguna manera ayudan y forman a estos que tenemos en esta vuelta, nos ha tocado tener un muy buen desempeño. Pero bueno, como te dije, es una historia larga. Es una historia larga de mucho compromiso de mucha gente. Y ni aquí, bueno, contanos, ¿qué presentaron? Bueno, fuimos 10, 11 y 12 de octubre a Río Cuarto. Para llegar hasta ahí tuvimos que pasar dos instancias. O sea, que no llegaba cualquiera. No. Primero en el colegio, eso es una selección de los tres integrantes y después tres suplentes, en los que se quieran presentar, hacen un examen y después los que quedan seleccionados ya se empiezan a preparar para el sartón regional, que desde hace tiempo se hace en la escuela agrotécnica, en Granja, y después a partir de ahí se juntan muchos equipos de todo el país y se hace un examen para definir a los que van a ir a nivel nacional, que son alrededor de 50 o algo así los que quedan a nivel nacional. Pero este año fueron unos pocos, esos fueron 36, un poco menos, porque fue más estricta la... Más severa, la evaluación. La evaluación. Estuvo complicado. Estuvo complicado. Y bueno, quedamos todos los equipos ahí y después, nada, tuvimos tres días ahí. En el que fue el recibimiento de todos los equipos, después el segundo día, ya hicimos el examen práctico porque tiene las fases, tiene parte teórica y parte práctica. Y la parte teórica la hicimos el jueves y la parte práctica la hicimos el viernes a la mañana. Y este año, cada año van cambiando el tema del práctico y este año le tocó peces, porque también el práctico se viven en dos, peces y plantas. Y este año tocó un tipo específico de plantas que era... ¿Qué tipo de plantas? Bueno, plásticos. ¿Qué tipo de plantas? Gimloxpermas. ¿Cómo? Gimloxpermas. Ah, esa. ¿Plántas qué? Gimloxpermas. Gimloxpermas. Esa que te dije que iba a comprar. Yo quería poner el palajardín. Claro. Ay, chicos, qué complicado. ¿Qué tipo de plantas son esas? A ver. Son las plantas que no tienen flor, pero tienen semillas. Como por ejemplo los pinos. Ah. Hubiéramos empezado por ahí. Me gustaría gustar. Gimloxpermas. Viste que todos los días se aprende algo. Yo pensé que iba porque tenía un pinito nomás, ¿no? No, no tengo una. Gimloxpermas. ¿Entendés? Olvidarte. Y Agustina, ¿cómo fue esto de viajar, estar allá? Fue una experiencia nueva. Una experiencia muy nueva. ¿Primera vez para vos? Sí, para los tres. ¿Cuántos años tienen? Quince. ¿Quince, catorce? Entonces les dirían, qué ganas de estudiar, aparte de la escuela, estudiar para presentarse a una Olimpíada. ¿Segundo año? Tercero. Tercero. Tercero, sí. Sí, nosotros ya creo que hace rato, con Nico por lo menos, Iñaki es de otro salón, así que no sabría decirte, pero hace rato ya veníamos viendo cómo era la Olimpíada y nos habíamos interesado bastante y este año estuvo la propuesta de hacerlo y hicimos la prueba, entramos y bueno, después fue mucho estudio, ¿no? Mucho estudio. Eso ya, Nico, cuando se ponen a estudiar, a ver, tienen obviamente un temario, pero ¿cómo hacen? ¿Se organizan? No sé, ¿el profil les da material? ¿Se buscan en Internet? ¿Bibliotecas? ¿Cómo se organizan? Claro, primero hay un temario, como vos decías, nos dividimos los temas en tres, cada uno a su parte y luego con la ayuda de los estudiantes de nivel 2, como decía Ale, nos decían de qué libro nos convenía estudiar y generalmente de libros estudiábamos o distintas páginas de Internet para algunos casos específicos. Bien. ¿Y allá fue complicada la selección? ¿Cómo fue? ¿Porque salir segundos? Claro, sí, fue difícil, hicimos una, nos fue bien en la prueba y estamos conformes con el resultado. Qué bueno. Ahora yo creo que me cuenten lo otro. ¿Qué había? ¿Chicos de dónde? No, de todos lados. De todos lados. ¿Pero qué es todos lados? Y de todo el país. ¿De dónde conocieron? Yo dormí con dos chicas de Mendoza. Ah, o sea que ya tenés estadía para ir a visitar, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, porque ahora se pasaron el número, el zap, se ven. ¿Y vos a quién conociste? Sí, había muchos chicos de distintas escuelas, pero había, por ejemplo, los que nos más sorprendieron fueron los que estaban del Liceo Naval, que estaban con el propio traje de la escuela. Ah, claro, sí, sí. Muy bien. Es una experiencia muy linda. Sí, sí. Bueno, que le preguntarían todo. Claro, sí. Porque viven ahí. Sí, cómo era todo. Claro. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque. Está Alejandro Siganda con alumnos de tercer año del Colegio de San Ignacio, que tuvieron una destacadísima actuación en estas Olimpiadas de Biología. Yo le quiero preguntar para el bloque que viene, Alejandro, cómo es la modalidad en el colegio, esta continuidad que se da desde muy chicos, desde jardín o primaria, ahí investigando en el laboratorio, mirando por el microscopio, y cómo esto, digamos, va teniendo sus frutos a lo largo de los años. Bueno, hoy los chicos participando de Olimpiadas y de aquí en más, esto no para, porque cada uno de ellos van a seguir. Y además, el entusiasmo que se ve, digo, porque esto es fuera del horario escolar, tienen que seguir estudiando, poner... Ah, sí, sí, sí. Claro. Ah, ¿serio? Claro. No te anotás nada ahora. No, no me anoté. Entre la gimnosperma y eso, ya. Sí, exacto. No, ya está, ya está. Hacemos un pequeño cortecito y ya venimos. Seguimos charlando con los chicos del colegio San Ignacio, que estuvieron allí en Río Cuarto, segunda mención en la Olimpiada de Biología. Bueno, y nos estaban contando cómo fue esto de la preparación, de estar ahí, en competencia, ¿cuántos días? Tres días. Ah, los tres días de competencia. Sí, no, en realidad fue el primer día de recibimiento, después tuvimos un día que fue la competencia teórica y al otro día la parte práctica. ¿Y el baile a qué hora fue? Fue el segundo día de la noche. Ah, y sí, tiene que haber ahí festejos. Así que, bueno, la experiencia es linda. Sí, muy... En algún momento cuando estaban ahí, ¿quién me mandó a estar acá? ¿No les agarró eso? Sí. Que viste que no entendés y decís, ¿quién me mandó si podría estar tomando sol? Sí, 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 incluso fue... Incluso en un momento, ¿por qué me metí en esto? ¿Qué hice? ¿Qué hice para meterme en esto? Y no, después ya cuando terminamos se fue todo y felicidad total de haberlo hecho y de poder vivir una experiencia nueva. Qué linda, qué linda. Sí, experiencia y además la satisfacción de decir, bueno, hemos aprendido, hemos estudiado, nos fue bien, bueno, y todo lo demás, todo lo que está junto con todo eso, ¿no? La convivencia. Alejandro, Alejandro Siganda está con nosotros. A ver, ¿cómo trabajan en el colegio desde chicos? Porque los hemos visto trabajar en el laboratorio desde chicos de jardín de infantes. ¿Cómo es la estrategia? Primero es, es fundamental que nosotros tengamos una línea, que esa línea que tiene el colegio sea apoyada por los padres. Nosotros tenemos acá a las madres, los niños acompañándolos y siempre las tuvimos, siempre tuvimos a la familia, para nosotros es muy importante y es fundamental, ¿sí? Porque uno puede tener muchas ganas como colegio, puede hacer un gran trabajo, pero si la familia no nos acompaña, es una dificultad extra que tiene el trabajo. Con respecto a cómo trabaja el colegio, el otro día tuvimos de muestra. Sí, sí, estuvimos, nosotros vimos acá, estuvimos hablando de la muestra, la verdad que es maravilloso. Bueno, y vos habrás podido observar que nosotros trabajamos desde Ciencias Naturales, de Salita de 5, Salita de 4, este año tuvimos un proyecto en Salita de 4 y así se va trabajando, Salita de 4, Salita de 5, de primero a sexto grado tienen una hora de laboratorio y tienen una hora de vivero, entonces... ¿Vivero? Vivero, sí, hay una hora de vivero donde los chicos trabajan todas las cuestiones que tienen que ver con la gimnosperma... Ah, esas plantas raras que estudian los chicos, sí, sí. Entonces, está bueno que por ahí uno pueda hacer este cuento porque a mí me toca estar acá y le toca estar a ellos, ¿sí? Pero cuando uno tiene que hacer una especie de reconto, cuando uno tiene que observar los resultados, lo que uno no puede hacer nunca es olvidarse de esa maestra que estuvo en Salita de 4, que estuvo en Salita de 5, en primero, en segundo, es decir, esto es un equipo, o sea, a mí me toca hoy estar acá con ellos, ¿sí? Pero tranquilamente, si uno tuviera que dar una explicación más global y más real, más concreta de por qué ellos están acá, por qué han tenido este resultado, por qué Agus por ahí se siente tan bien ahora, la explicación arranca en Salita de 4, arranca con ese trabajo de la maestra que lo acompañó, que le explicó, que estuvo, es decir, hay mucho, hay muchísimo trabajo a lo largo, ¿sí? Que obviamente a nosotros por ahí nos tocaría coronar a los que estamos, digo, a nosotros por ahí, a los profesores que nos toca tener el placer de tenerlos más arriba, a nosotros nos toca coronar, ¿no? Obviamente, insisto una vez más, uno puede coronar porque hay todo un trabajo atrás y hay toda una idea atrás de todo esto. Pero ese trabajo tiene un basamento, una metodología de estudio. Contanos para los que por ahí aprendimos a estudiar a la vieja usanza, ¿cómo se enseña hoy? Porque hoy ves a los chicos de jardín sin utilizar la palabra hipótesis, pero trabajando con hipótesis, utilizando método científico, que particularmente lo conocí recién en la universidad. Es cierto, sí. Y hoy los chicos de jardín trabajan con método científico. Bueno, el colegio tiene esa posición, ¿no? Nosotros trabajamos y los chicos aprenden a través del proceso de investigación, ¿sí? Por ejemplo, esta pregunta que para vos, lo de la gimnosperma. Un chico por ahí, una gimnosperma, yo que son más grandes, agarran un libro y buscan que se trate una gimnosperma y está. Ahora, un chiquito en primer grado, nosotros a partir de esa pregunta podemos elaborar todo un trabajo. Y la excusa es investigar sobre la gimnosperma y ahí aprenden a escribir, a elevar una hipótesis, hacer un informe, a armar una red conceptual. Y lo que tiene por ahí también, lo que nos está pasando a nosotros ahora, que también fue parte de la muestra, ¿no? Es, nos estamos enfrentando a nuevos desafíos. La tecnología nos está invadiendo, ¿sí? A lo que es la educación y también tenemos que empezar a pensar de otra manera. No hay que sacarla, sino incorporarla de la mejor manera. Exacto, exacto. Entonces, todo este tipo de desafío el colegio lo trata de, digamos, potenciar. Al desafío lo transforma en algo que potencia al colegio y que potencia... Hoy los chicos estudian, bueno, desde ciencias hasta historia, con videos realizados por actores, historiadores y queda mucho más plasmado que a lo mejor, como hacíamos nosotros, estudiando de memoria de acá hasta acá. Exacto, es decir, esto de trabajar a través de proyectos a nosotros nos lleva a estas situaciones, ¿no? Es decir, en donde los chicos cuando salen y se miden, más allá de la competencia, ¿no? Pero uno sale, los chicos salen y se miden con otros chicos, logra estas sensaciones que dice Agustina, ¿no? Agustina recién planteaba, decir, en un momento me quería que sí, tragando tierra, porque después, cuando uno ve lo que puede lograr, ¿sí? Uno ve lo que puede lograr, es una satisfacción muy grande, por supuesto, en el momento de la entrega de premios y todo eso, también uno empieza a ser mucho más consciente. Y además enseña a resolver situaciones que después van a tener a lo largo de la vida y es saber cómo sortear esa situación, porque eso que te pasó de decir, ¿quién me mandó a estar acá? Te va a pasar en la vida montones de veces, superaste eso o vas a poder superar otro. Seguramente. ¿Alguno de ustedes, a ver, tiene pensado seguir alguna carrera que tenga que ver con la biología? Porque esto les va dando como un costado, un perfil. ¿Qué piensas? A ver. Yo tengo alguna idea de poder seguir alguna carrera de ese tipo. Por ejemplo. Sí, por ejemplo bioquímica o ingeniería biológica. Bien. Sí, lo mismo. Si no, también medicina estaba pensando, sí. También. ¿Y aquí cómo te ves? Sí, creo que medicina. De una. De una. Dice, Claudio, vamos a tratarlos bien porque pueden ser nuestros futuros médicos. No, 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 no. ¿Alguno va a estudiar gerontología? ¿Entendés? Y te acordás cuando te hicimos la nota? Bueno, qué linda experiencia. Qué linda. Qué linda que además esto que comparten con otros chicos, bueno, no dejan de ser nuevas redes, nuevos contactos que les va a servir para siempre. Chicos, muchas gracias. La verdad es que les agradecemos mucho que hayan venido. Gracias por invitarme. Gracias. Es el culpable que los chicos hagan carreras no habituales. Ya conozco varios. No habituales. Sí, efectivamente. Ya conozco varios. Efectivamente. Gracias a los cuatro.